Pero lo que sí critico y maldigo, aquellas personas que le han dado a cada trabajador del Parlamento, cada trabajador, cada funcionario, le van a dar 10.000 soles. Buenos días, doctor. Buenos días, señor. Lo escuchamos. Doctor. Adelante, señor. Lo escuchamos. ¿La gratificación también van a subir? ¿La gratificación? ¿Del sector público que es de 300? Deberían de subirla, señor. Pero lo que sí critico y maldigo, aquellas personas que le han dado a cada trabajador del Parlamento, cada trabajador, cada funcionario, le van a dar 10.000 soles, 9.980, casi 10.000 soles por un bono extraordinario. Sin embargo, hay miles de peruanos que apenas llegan a 450 o 500 soles su sueldo para cobrar como jubilado. Esa es la gran contradicción cuando no hay proporcionalidad en que el trabajador deja toda su juventud, todo su esfuerzo, su vida por una empresa y después se denigan a reconocerlo. En cuanto a la gratificación, espero y exhorto a la ministra, a la presidenta y al ministro de Trabajo, vean la posibilidad en estas fiestas navideñas, puedan aumentarle también a los trabajadores. 251-9422-940-800-800. Los teléfonos están a su disposición, hermanos oyentes. Alguna queja, alguna denuncia, una consulta con el mayor gusto. Trataremos de absorberla. Aló, buenos días. Buenos días. Exitosa la radio. Estoy de la provincia de Chiclayo, región Lambayeque. Adelante, señor de Chiclayo. Estoy haciendo mi queja sobre la empresa Asociación de Ganaderos de Lambayeque, que me debe 10 años de servicio de trabajo, pero ya hacen 8 años. Solamente me tiene que... que no, que ya perdí mi beneficio laboral, nunca me ha liquidado, ni tampoco me ha dado vacaciones. Ahí aplica la triple remuneración vacacional, si es que usted ha causado los 8 años consecutivos sin vacaciones, él incurre y se le aplica la triple remuneración por derechos de uso a su derecho de vacaciones. Uno, por lo general, suele renunciar a 15 días, te pagan los 15 días, no quieres quedarte en tu mes, pero un mes, dice la ley, para que regrese recuperado y con energía y vitalidad a seguir trabajando por la empresa. Mi querido Jack, muy buenos días. Muy bien, soy Augusto Solano Guerrero, trabajador de la empresa Asociación de Ganaderos de Lambayeque, que no me quiere liquidar ni tampoco reponer en mi trabajo. Tiene que recurrir al fuero laboral, no más, señor. Allá en Chiclayo hay abogados y recurre a uno de ellos para que interponga su demanda ante el fuero laboral y usted me vuelve a llamar, así como me está llamando ahorita, y me dice quién es el juez, cuál es el número para impulsar, para que no retrasen su proceso, porque muchas veces hay muchos jueces corruptos, muchos malnacidos, muchos malparidos, entonces son insensibles al dolor ajeno. Tenemos que ordenar, hay que predicar con el ejemplo, señor. Muchísimas gracias. A usted, señor. A Radio Isitosa, a mí no. A Radio Isitosa, señor.